Música Hola, soy Franco Catalán de la ciudad de Melipía, Santiago de Chile y hoy comienza el proyecto Misión Calem un proyecto donde junto a los jóvenes de mi iglesia dejaremos una semana de nuestras vacaciones para servir a los demás para ayudar a la comunidad para trabajar con los niños y mostrar a ellos del amor de Jesús Música He decidido participar en este proyecto porque sé que es una oportunidad para que muchos niños disfrutan sus días de vacaciones llevando alegría pero por sobre todo esperanza es un sector de alto índice de vulnerabilidad social y creemos que puede ser complejo extender esta invitación para que ellos participen Aquí están los chiquillos ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí Vamos a ver cómo se están preparando ya las actividades para disfrutar de este Calep 2020 ¿Quién está acá adentro? ¿El doctor? Sí, está el doctor, el Adán y los demás Calep que llevan a entrar Y ahora estamos aquí en un rincón especial donde se van a preparar los alimentos para nuestro Calep Están aquí trabajando viendo cómo nos vamos a organizar para alimentar ¿Cómo estamos chiquillas? Hola Hola Hoy estamos organizando la comida para nuestro grupo Calep ¿Cuántos jóvenes más o menos vamos a comer aquí? Aproximadamente vamos a hacer 50 Calep que vamos a hacer hasta la hora ¡Buenísimo! ¿Cómo van a estar las comidas? ¡Lica! ¡Muy bien! Ahí está el pastor dirigiendo a los jóvenes organizando todo para que este Calep no se pase hambre y podamos también disfrutar juntos de esta gran experiencia Aquí están trabajando Ahí los vemos ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! Aquí se está preparando el material Pastor ¿Puedes contarnos un poquito aquí lo que se va a realizar esta semana? Acá estamos con los jóvenes preparando el material para esta semana de Calep Tenemos las invitaciones, Fabiana Muestran ahí las invitaciones que vamos a repartir Tenemos más de 2.000 invitaciones para entregar acá a todo el sector La temática de esta escuela se llama Niños en la Cocina Todo preparado para que ellos puedan participar de la mejor manera Acá tendremos material misionero que vamos a repartir a las familias que vamos a contactar así que esperamos que sea de gran bendición toda esta actividad ¡Buenísimo! Y ahora pastor nos vamos a ir a la radio nosotros mientras los chicos siguen trabajando acá Sí, tenemos que ir a hacer difusión acá a la radio y personas que nos van a escuchar así que ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos allá! Hemos llegado hasta la radio Serrano de Melipilla y aquí es una gran oportunidad para poder invitar a los niños Estamos informando a los apoderados, a la familia, a los abuelitos, a los papás invitando a los niños a que participen Son las cinco y media de la mañana y ya nos levantamos temprano Aquí están los jóvenes preparando todo para vivir una Santa Cena, un encuentro especial con Dios Ahí se está añadiendo los materiales, los lavatorios y todo porque vamos a subir a un trekking a poder tener este momento especial de intimidad con nuestro Dios ¡Oye! ¿Por qué te parece un proyecto? Porque estoy contándole a todos los amigos que nos están viendo de cómo se vive un proyecto Kalev en todo momento ¡Ya! Tú eres entre todos y tú eres el director ¡Ya! ¿Qué te parece un proyecto Kalev? El proyecto Kalev siempre es una experiencia que nos ayuda a poder entregar de nosotros a quienes lo necesitan En este caso a los niños, a la gente de la comunidad ¿Qué te ha amanecido todo el equipo? El equipo, los jóvenes súper bien, súper motivados, han estado dispuestos a dejar de sus vacaciones para venir a dormir aquí en el suelo, a no estar con las comodidades de la casa a comer comida que quizás no es como la de la casa Así que ha sido una experiencia súper buena de los chiquillos y de todo el equipo que está aquí como voluntario Está amaneciendo en la ciudad de Melipilla y aquí estamos, el pastor está dando algunas instrucciones Vamos a orar para luego subir hacia, al cerro, a la cima de la ciudad de Melipilla Así que vengan, vamos a orar El cerro es tu encuentro contigo, que todo puede hacer para mi vida Hemos realizado este trekking para vivir un momento especial Llegar hasta el punto más alto de la ciudad y compartir de la cena del Señor Así renovamos nuestro pacto con Dios y le pedimos a Jesús que fuera Él el que impactara la vida de los niños y las familias que llegarían a participar en este proyecto Kalev Estamos aquí con el equipo entregando invitaciones para los niños Y lo estamos invitando ¿Qué cosa, Dafne? A niños en la cocina, les vamos a enseñar a hacer comida saludable, vamos a jugar, vamos a cantar y les vamos también a enseñar a orar Así que las vamos a cantar súper bien con todos los más pequeñitos Buenísimo, estamos invitando a los niños y para los papitos tenemos un regalo que es el libro misionero La mayor esperanza Miren, aquí vienen algunos apoderados que están llegando, algunos niños están siendo recibidos por nuestros jóvenes Kalev Que están aquí, ya están listos y preparados, miren aquí, saluden niños Así ya los comenzamos a preparar y comenzamos a vivir Sí, en verdad La fecuna cristiana de vacaciones 2020 en el proyecto Kalev ¿Cómo están los niños aquí? Estamos con la tía Dafne ¿Quién es la que va a hacer la receta del día de hoy? Cuéntanos tía Dafne Hoy vamos a preparar con los niños una barriguita de frutas Así que, ¿niñas le gusta la fruta? Sí Los vamos a sacar aquí una fotito mientras Acomódense chiquillos y luego ahí, agachense y vamos a sacar las fotos Levanten las manos, saluden Uno de los trabajos más importantes en este Kalev también es poder servir a la comunidad Y aquí estamos con los jóvenes en el proyecto de limpieza de áreas verdes Aquí están los chiquillos limpiando, recortando, recreciendo la basura, hermoseando este lugar Porque los Kalev nos caracterizamos por servir a la comunidad, servir a la familia, servir a los niños y limpiar los distintos espacios Estamos aquí ahora visitando a una de las niñas que ha participado durante todos los días en la Escuela Cristiana de Vacaciones Vamos a ver si están, si nos reciben ¡Qué lindas experiencias viví al poder entrar al hogar de los niños, el poder conocer a sus familias y el ver que ellos están tan dispuestos también a conocer del amor de Jesús! Cada día han llegado más de 100 niños a participar de estas actividades Estoy feliz al ver el entusiasmo con que llegan a disfrutar, a jugar, a aprender nuevas canciones y nuevas historias de la Biblia junto a este proyecto Kalev Acabo de llegar a mi casa, el proyecto Kalev ha finalizado y la verdad es que fueron días de bendición Porque pudimos ver como Dios obró por medio de nuestro equipo de jóvenes Donde pudimos enseñarle a niños acerca del amor de Jesús, a sus familias y hemos establecido contactos para estudiar la Biblia Pero ahora la tarea es de cada uno de nosotros En poder cada día ser un misionero y contar a otros que Cristo viene pronto Misión Kalev, misión cumplida ¡Misión Kalev, tu vacaciones al límite!